Solo estoy yo, la pasamos fenomenal Estás creyendo mi juego, no es solo yo sin fuego, se entiende Es julio, no lo tomes en serio, no te vayas a enamorar En nuestra serás historia Bésame, 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 bésame mucho Bésame, 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 bésame más Bésame, 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 bésame mucho Bésame, 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 bésame más Bésame Baby, bésame Un besito danza, si ya tú sabes cómo es ¿Qué pasaría si me lo das al revés? Yo soy tu saludoso, en el momento perfecto Si quieres molerme, sí, te haré lo lento Yo quiero matar las ganas Ahora yo te pienso cada día en la semana No te digo mentiras, ya estás en mi calendario La verdad, tú tengo ganas, ganas, ganas Bésame, 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 bésame mucho Bésame, 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 bésame más Bésame, 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 bésame mucho Bésame, 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 bésame más Bésame Bebe, besame Besame Bebe, besame Bebe, besame